Un hombre perdió la vida ayer por la tarde noche, después de ser arrollado por un vehículo en la entrada norte del poblado de Imuriz, frente a un local de Mariscos, cuando intentaba cruzar la carretera internacional. Fue impactado con el ángulo frontal de una camioneta Nissan que lo proyectó sobre el parabrisas, segundos después cayó en la cinta asfáltica, donde murió de forma instantánea. El agente del Ministerio Público hizo acto de presencia para determinar en base a un peretaje la responsabilidad en el accidente de la persona que hasta el momento no ha sido identificada de manera oficial. Lamentablemente han sido ya varios accidentes los que se han presentado en este sector de la carretera que conduce al poblado de Imuriz.